Y seguimos, continuamos aquí en Uijerez, vamos a dar un vistazo a la provincia, lo que está sucediendo en varios centros educativos de, como le digo, de Cádiz de nuestra provincia. Estamos en uno de ellos, nuestra compañera Rocío Montero, está en un centro educativo en el que se están impartiendo unos talleres de técnica cardiopulmonar para controlar esa respiración y para enseñar a los pequeños cómo respirar esa técnica y nos lo va a contar nuestra compañera Rocío Montero. Rocío, adelante, cuéntanos. Pues hoy nos hemos acercado hasta el colegio Atlántida para ver cómo enseñan y practican alumnados de aquí del centro lo que son las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Y para saber más acerca de estos talleres que se van a realizar, vamos a hablar con Eva Vicente, responsable de prensa de comunicación del Hospital Viamet Bahía de Cádiz. Muy buenas tardes, Eva, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Eva. ¿Qué curso es el que se le está impartiendo hoy este tipo de técnicas? Bueno, este curso está dirigido para niños de quinto o sexto de primaria, en adelante, donde se les enseña un curso, es un curso básico de primeros auxilios y técnicas de RCP. Eva, es la edad más adecuada para que ellos empiecen a iniciarse en este tipo de formación, ¿verdad? Sí, cuanto antes empiecen es más seguro para ellos y para su entorno. Cuanto más conocimientos tengamos sobre técnicas de RCP, pues mucho mejor. Vosotros desde el Hospital Viamet Bahía de Cádiz estáis impartiendo este tipo de talleres porque veis que es necesario que la sociedad adquiera este tipo de conocimientos, ¿no? Porque se piensa que es insuficiente o muy insuficiente la formación en primeros auxilios que poseemos los españoles, ¿verdad? Realmente nos encontramos cada vez, bueno, pues según la Asociación de Cardiología, cada 20 minutos se realiza una parada cardiorrespiratoria y es importante que todos tengamos conocimiento de ese tipo de técnicas para poder ayudar cuanto antes a la persona que ha tenido una parada. Cuanto antes empiecen, pues antes pueden continuar con esa formación de cara a un futuro. Con este colegio son ya 400 niños los que han recibido esta formación en diferentes centros de Chiclana, tanto aquí en el Colegio Atlántida como en el Colegio de los Remedios, Carmen Sedofeito, José de la Vega, nos han llamado para realizar ese tipo de cursos y próximamente iremos también al Colegio Mayorazgo. ¿Qué tipo de profesionales son las que están impartiendo esta formación? Son profesionales de enfermería del hospital, hay diferentes grados, también ha venido en otro colegio, ha ido nuestro director de calidad, creo que todos nuestros profesionales están comprometidos con este tipo de formación y ellos también quieren venir a ofrecer ese tipo de cursos. ¿De qué forma están impartiendo estas clases? ¿Cómo se les están enseñando a los niños? De una forma divertida, pero que ellos sepan que es importante estabilizarla a una persona o a una víctima en momentos de situación de urgencia. Claro, hay que tener en cuenta que son niños que tienen entre 11 y 12 años y les tenemos que ofrecer una formación al final amena, divertida, pero que aprendan, que esté enfocado a situaciones reales, que se puedan encontrar en la calle. ¿Qué lo hacen? ¿A través de unos muñecos que vosotros traéis, no? Sí, 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 con ese tipo de muñecos tienen la fuerza y las características de un adulto normal para que ellos sepan cómo poder realizar esa técnica de RCP de una manera eficaz. ¿Y las situaciones que se les suele enseñar a ellos, que se pueden encontrar, ayudar a un compañero? ¿Cómo se lo explicáis? ¿De qué forma? Se lo explicamos con ejemplos reales. Ejemplos reales de una persona que se pueden encontrar tirada en la calle, un compañero, o al final son situaciones reales que se pueden encontrar en el día a día. Eva, además de este tipo de cursos de reanimación cardiopulmonar, estáis realizando a través de Viamé otro tipo de talleres. ¿Cuáles son? Estamos realizando para los colegios este tipo de talleres y luego también un taller sobre ergonomía postural, sobre la importancia de cuidar la espalda desde también este tipo de cursos, porque ellos llevan mucho peso en las mochilas, sientan muchas horas en la silla y es importante mantener una buena higiene postural. Luego también para institutos estamos ofreciendo unos cursos donde diferentes profesionales del hospital se acercan al instituto y les cuentan cuáles son las salidas laborales dentro de un hospital, desde enfermería, médicos, técnicos de rayos, administración, cuáles son las diferentes áreas que trabajan dentro de un hospital. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo vais a seguir impartiendo estos talleres? Hasta final de curso. Ellos, los colegios o los institutos nos van avisando y vamos programando este tipo de cursos a lo largo del curso. Estupendo, Eva, muchas gracias por la información. A vosotros siempre. Vamos a hablar un momentito con la profesora de este curso, Gloria Fernanda, para que nos cuente el entusiasmo que están teniendo estos niños de recibir este tipo de talleres. Muy buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo has visto tú con ganas a los niños a la hora de impartir, de que reciban este tipo de clases o cómo lo has visto? Sí, ellos estaban muy entusiasmados y desde el primer momento tenían muchísimas ganas de venir y ya estaban muy emocionados de, ¿vamos a bajar? ¿Cuándo vamos a bajar? Y la verdad que les llama mucho la atención, porque quizás ellos están desde siempre una perspectiva un poco externa, pero realmente sí que pueden ayudar y pueden tener su misión y pueden hacer algo. Entonces, darle esa responsabilidad también están muy motivados por eso. Porque como hemos dicho antes, en una edad muy adecuada, aunque siempre es aconsejable que a lo largo de toda nuestra vida vayamos haciendo un reciclaje periódico acerca de este tipo de formación, pero ellos están en la edad adecuada para comenzar a aprender, ¿verdad? Claro, para un primer contacto con lo que viene siendo primero auxilio, lo básico, esa formación yo creo que es una buena edad. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A muchos. Muchas gracias compañera, muchas gracias Rocío. Nosotros con este reportaje, con esta entrevista, con esta conexión con Rocío Montero, ponemos ya punto y final a este Hoy Jerez de este miércoles 23 de marzo. Nosotros nos vemos mañana a las 8, aquí a la misma hora, en Ocho Televisión Jerez. Recuerden que tienen mucha más información en hoyjerez.com. Hasta mañana. ¡San felices! ¡San felices!